Ay, mujeres lindas Ay, hombres Ay, mujeres lindas De repente estás ahí, me chido en cada sueño De repente estás ahí y no quiero sacarte De repente para ti siempre igual te quiero Hasta el punto de sentir que ahora quiero gustarte Y decirte más de lo que estás, mírame a los ojos y comprender Y siento un gran amor que me hace fuerte ¿Cómo me cuesta el este cerdo? Nuestra misa me hizo dudarlo De ver que nadie decide enamorarte Y yo buscaba Buscaba y buscaba Y no encontraba Que ella sentía Que estabas tan lindo y no Tú estabas conmigo Y ahora te canto Te vivo al oído Las ilusiones Que tengas por ti Y yo sé que es tu amor Solo si tú lo quieres Solo si tú lo quieres Ay, mi amor, mi amor Oye, que te miras Y el venido Que dice hola Compadre, pilla, doña, que Y león y pimienta Ay, papá Vamos, la palmito Pa, 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 pa Oye, laza Sobre tu Oye, legume Dedícale esa raíz A tu pechichón Y solo tú decides Qué va a pasar con mi vida Solo lucho por los dos Y me dices que sí Yo no me preparé Pa, o no Para que intermitir Le dolería el corazón Pero él no se resina A decirte más de lo que sabes Mírame a los ojos Y comprende Por ti siento un gran amor Que me hace fuerte Y como me cuesta El aceptarlo Nuestra amistad Pero es que nadie decide Enamorarse Y yo buscaba Buscaba y buscaba Y no encontraba Creía el sentido Que te casabas solito y no Tú estabas conmigo Y ahora te canto Que tengo al oído Las ilusiones Que tengo contigo Que yo sé que podemos Solo si tú lo quieres Esos aplausos son para ustedes Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video